En estas últimas horas antes de que fuera liberada Ay, estábamos con una esperanza de que íbamos a ser liberadas Porque escuchábamos ahí como que ya nos iban a soltar Pero días sí, días no Porque anteriormente nos decían que en tantas horas sí, en tantas horas no Y nos tenían así amagando Pero gracias a Dios justamente llovió, hice una brisa Y yo dije, esa fue una señal de Dios Veo que tienes piquetes en el cuerpo Ajá, tengo cara ¿En dónde estabas? ¿Qué pasó? Estábamos en una montaña con marañas y los moscos Por eso tengo así la cara y con picadas No son granos, son moscos ¿Nunca les trataron mal? No, gracias a Dios no Eso hay que rescatar, que ellos se portaron muy bien con nosotras Y nunca abusaron de nosotras, nunca nos pegaron Siempre estuvieron ahí pendientes y todo bien, nos trataron bien ¿Y lo más importante es que ya están con su familia? Lo más importante es eso, que ya abrazamos a nuestros seres queridos No, ellos andaban con capucha, pero nosotros andábamos sin venda ¿A ustedes las encerraron quizás en algún tipo de cueva, covacha, un cuarto? No, nomás estábamos así en una montaña con maraña Hicimos supervivencia, digo yo Sí, durante estos días ¿Te comías? Papita, dorito, cola, peor yo casi no Michelle, ¿qué me cambiaste de ahora en adelante? ¿Más precaución? Claro, más precaución Aunque yo estaba en un curso, yo estaba estudiando Nunca me imaginaba eso Aunque sí, momentos antes sí lo presentí Pero yo siempre ando con Dios Nunca imaginé que esto llegaría a pasar Porque nunca había pasado en mi familia ¿Ya más o menos te contaste con tu señor padre? Sí, gracias a Dios me comuniqué con él Me dijo que me amaba Y que gracias a Dios estaba con vida aquí Que estaba muy alegre por eso ¿Con las chicas siempre estuvieron juntas? Sí, siempre, en todo momento juntas Nunca nos separamos Finalmente, quizás un agradecimiento a la labor policial quizás Sí, muy agradecida a todo el grupo de UNASEC A todos los que ayudaron Los que hicieron partícipe de eso Y también nos separamos Gracias a todos los que ayudaron a la laboratoriedad Muchísimas gracias a todos los que ayudaron a la laboratoriedad